Y un sujeto con antecedentes por realizar actos contra el pudor fue detenido en la ciudad de Chiclayo, nada menos que trabajando en una movilidad escolar. Veamos. En Chiclayo se logró la captura de Miguel Ángel Cornejo Albújar. Este sujeto presentaba una requisitoria por el delito de actos contra el pudor. Pero a pesar de sus antecedentes, Cornejo Albújar trabajaba muy cerca a menores de edad, realizando movilidad escolar como si se tratara de un ciudadano intachable. Se le encontraba realizando servicio de movilidad escolar. Él presenta requisitoria por delito de ofensas al pudor. Contra una menor de edad ya tiene una condena de ocho años. Luego de su ubicación, este hombre fue detenido y puesto a disposición del Poder Judicial para su inmediato traslado a un penal. Ya está con condena, está condena. Este sujeto posiblemente ya sea internado al penal. El jefe de la dependencia policial a cargo de la captura dio algunas recomendaciones a los padres de familia para evitar poner en riesgo a sus pequeños hijos. Aprovechando su medio de comunicación, exhortar a los padres para que verifiquen quién es el que está llevando a sus menores hijos. Este sujeto, a pesar de que tiene este problema, esta requisitoria, sigue transportando menores. Entonces la recomendación es para que los padres de familia sepan con quién están mandando tomar el nombre del conductor, acercarse a cualquier comisaría y verificar si tiene antecedentes o no. Porque no podemos permitir que estos sujetos sigan teniendo contacto con los menores.